Música Tus lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte No hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente que un día Es que tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que lo voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de mi flor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Y te lo juro que te vas a acordar De mi chiquitita Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Espero que lo voy a hacer Pero que lo voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de mi flor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando